Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Buenas tardes Joana, qué alegría haber comenzado con tu puesta en escena, con esa vistosidad, con esa alegría de los diseños que además vienen con una palabra, con un tejido que a mí me encanta en esta temporada y es la inclusión. ¿Cómo la viste tú Jair? A mí me encanta, yo creo que tiene el sello de Joana, ese sello de la mujer joven, la mujer divertida, la mujer que tiene una personalidad súper clara, una mujer que de verdad, no es que tenga una personalidad, es que tiene personalidades, una mujer que se atreve, que tiene muchas edades, se nota que tiene muchas edades y tiene una vida llena de color y yo que conozco a Joana he visto su trabajo durante mucho tiempo y me encanta y esto es lo que acabo de ver, felicitaciones. Muchas gracias, definitivamente lo que acaban de decir para mí, la mujer painapo, nosotros siempre decimos a todo tipo de mujer, de diferentes tipos de cuerpos, diferentes edades, diferentes estaturas, nosotros decimos a la mujer. Joana, para nosotros es un honor comenzar hoy contigo y contarles a los televidentes que se trata de una marca muy joven, de un propósito muy especial que tú te hiciste desde hace muchos años y es ser diferente, proponer algo diferente, no solo desde los estampados, sino también desde lo que quieren comunicar tus prendas, que quiere comunicar el Gran Pineapple Hotel. Bueno, es una colección que llevamos trabajando desde hace meses y es un sueño hecho realidad, la idea era crear un hotel fantástico, surrealista que en la vida real no podría ser, entonces creamos partes de todo el hotel, cada vestuario, cada prenda habla de un lugar diferente, entonces tenemos el lobby, tenemos la habitación, tenemos el restaurante y la idea es que cada persona se lleve un pedacito del hotel en cada vestido. Joana, yo quisiera preguntarte a ti, porque cuando veo estas imágenes yo la veo a ella con el vestido arcoiris que es un ícono de tu marca y yo tengo ese vestido y ese vestido es exactamente el mismo, el que yo tengo y el que tiene María Alejandra, entonces yo quiero saber cómo fue ese encuentro de María Alejandra con tu marca y cómo fue tener la talla plus en Pineapple. Pues este es un concepto que llevamos trabajando desde el principio, o sea, para mí no hay diferencia en tallas, no debería haber diferencias en diseños y María es una gran amiga de PDHS y llevamos trabajando con ella también en un trabajo muy bonito con la gente que nos sigue, que se pueden dar cuenta de que un vestido no está ligado a una talla, que te puedes ver bien si tienes talla S, si tienes XL y es bonito con ella lo que hemos logrado mostrar, porque a ella le encanta el vestido arcoiris, el vestido de lentejuelas e inclusive en esta nueva colección poder mostrarle a la gente que es para todas. Y hablando de que es para todas, miremos por ejemplo la pieza que ella lució en esta pasarela, ve Jair, vos que sabes tanto de pasarelas, no me has echado flores a la pasarela de Telemedellín, házeme el favor. Estaba esperando para decirle. Muy bien, tienes la palabra. Pues quería hablarles un poquito antes de la presencia de una modelo plus size en una pasarela. Y es que, y lo enlazo a lo que tú nos acabas de contar, Joana, y es que esto es romper con todas las reglas y con todos los cánones de cuando alguien que es un asesor de imagen se nos presenta y nos dice si tu cuerpo tiene tal forma, si tu cuerpo es alargado o la silueta es de arena, manzana, reloj de arena, perdón, manzana, triángulo, triángulo invertido. Cuando encontramos lo que tú nos estás diciendo es que mis vestidos, mis diseños no tienen, ellos no escogen un cuerpo, mis vestidos son una mujer. Entonces, acá es entrar de verdad a romper con todo eso que la gente llega y nos dice, a mí me metieron muchos complejos desde chiquito por chiquito. Sí. Entonces, y hasta me los metí yo mismo, porque yo, por ejemplo, no me he visto en muchos bloques de colores, pero cuando dices esto y yo miro para allá, y veo en esta pantalla y digo como, hombre, todo lo que me perdí, sabiendo que yo también me puedo poner todo, la ropa, la ropa es quien la lleva, no es un cuerpo, la ropa es un hombre, es una mujer, es un ser que se la pone, la viste y sale a la calle. Qué buen punto lo que acabas de decir, porque es exactamente lo que queremos transmitir, o sea, Painapos es de quien quiera hacerlo, es digamos una extensión de la personalidad. Para mí la moda a veces se ha vuelto un poco complicada y la idea es disfrutarla otra vez, es dejar esos complejos y esas reglas a un lado y empezar otra vez a disfrutarla. Y sabes que yo veo a María Alejandra cuando luce tus prendas, no solo aquí en la pasarela que hemos tenido el gusto de ver y de disfrutar, como ese gran abrebocas de Colombia Moda 2020. Yo la veo sonriendo, mírala ahí con ese conjunto, la falda, el blazer, la camiseta y yo la siento a gusto, que también es muy importante, Jair, cuando tú estás vistiendo a un personaje, por ejemplo, para un video, para una pasarela, para un contenido editorial, que esa persona se sienta a gusto, que haya una conexión entre la pieza y esa persona interior. Es que definitivamente, chicas, no hay nada, nada que nos dé más felicidad que ponernos lo que nos gusta. Ese momento en el que yo me pongo esta camiseta, que aparte me parece hermosa, ahorita les cuento la historia, pero ese momento en el que yo me visto, me miro al espejo y digo, ya, salgo a la calle, pero cuando nos ha pasado a todos que se nos regó el chocolate en la camisa, en la blanca que nos íbamos a poner y nos tocó la otra, uno dice, esto no era lo que quería y sale como un poquito, necesita otro momento sensacional en la vida, otro clic que nos cambie ese momento para seguir, pero ponernos lo que nos gusta nos da felicidad. Acabas de decir dos palabras que yo creo que están muy conectadas con el trabajo de Joana y es el momento sensacional. La chaqueta que ella tiene, tiene en lentejuelas al divino niño en la espalda, o sea que uno se pone esa chaqueta y se siente sensacional. Joana, ¿eso lo buscas tú con tus piezas y con tus diseños? Sí, para mí no hay que tener miedo a llamar la atención, o sea, hay que usar colores, usar estampados, a veces hemos crecido un poco lo que tú decías, como teniendo estas reglas de moda, de no usar puntos, no usar esto, no combinar, y mi propuesta es, ¿quién dijo? O sea, si a mí me gusta esta chaqueta y me la pongo con una camiseta o me la pongo con un vestido, digo, cuando uno realmente ve que la gente lo usa con personalidad, funciona, entonces, esa es mi propuesta. La palabra clave a la hora de vestirnos, hoy justamente que comienza el Eje Moda de Colombia Moda 2020, y que comenzó además aquí en Telemedellín con la pasarela de Painápol a cargo de Joana Nodier, y que nos hace una invitación fabulosa a vestirnos con personalidad, Joana, las redes sociales para que las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de Telemedellín, digan, pero yo quiero ver más, yo quiero saber más de la historia de esta marca y de esta joven diseñadora. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como pdhs-oficial con doble F, y la página web también es pdhsoficial.com, así que los espero a todos para que vean esta colección que me tiene tan feliz. Muchas gracias a ustedes por esas palabras y por permitirme mostrar mi nueva colección.